Vea hoy en Los Opinadores. Que en el día de ayer estuvo también conmemorando ese hoy en el 5 aniversario con Doña Peggy Cabral de Peña. No, pero ese es peor. Doña Peggy estuvo ahí con todo el respeto que se merece por ser una dama. Por ser dama. Por ser dama. Por ser mujer. Y por ser mujer, Doña Peggy Cabral. Los Opinadores. Lunes a viernes a las 7 de la noche por Canal América. Canal 10-14 de Optimum. A Televisión Dominicana.